mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta hermosa bodega de berlinton así que vamos a empezar aquí en berlinton en la sección iba a empezar en los zapatos no estoy segura si aquí o en las bolsas bueno ya andamos aquí así que vamos a empezar miren aquí tienen unos rebajados son como de gamusa de la marca chauven en tamaño 6 a 23 con 9 centavitos y luego tienen aquí estos pies guarachitos con poquitito tacón estos salen a 23 dólares todos blancos estos tomes están hermosos me gusta la th que tiene ahí son así súper fácil de limpiarse no tienen precio ahorita encontramos otros y les dejo saber ok miren que tienen otros estos son de la marca gbg en tamaño 6 25 dólares por ellos con doradito bien hermosos y a ver aquí veo algo en plateado pero no sé qué marca será son marcas sugar y estos está la etiqueta doblada 20 dólares es lo que nos están pidiendo por ellos miren aquí están unos nautica también en blanco estos salen a 23 dólares qué bonitos verdad los güeyes bien hermosos unos en tamaño 5 de chami y miren estaban a 30 los tienen por 22 29 que bien algo en rosado que son marengar 25 dólares y son tamaños 6 ya está llegando la clientela en cuanto abren las puertas mis amigas y hay gente esperando fuera incluyéndome a mí 19 dólares por estos en tamaños en tamaño 6 son de chesney a verás buen dorado aquí bcbg 15 59 parece que hubo rebaja de zapatos he encontrado varios en etiqueta roja 25 dólares por estos bien con poquito tacón de la marca que es estos con la villa grande los he mirado en diferentes colores de marengar 6 y medio por 11 dólares belleza de chami help figure en seis y medio 27 dólares por estos completamente flat otros en etiqueta roja son tamaño 6 y son de la marca sketch o eran de 40 los tienen por 30 ya a 10 dolaritos de rebaja ya está muy pero muy bien o miren esos pumas de 40 dólares son en tamaño 3 son en tamaño 8 son así guau cuánto color me gustaron hasta para mí otros pumas estos creo que van a ser de niña casi casi si cuestan 30 dólares estos y son en tamaño 6 miren cuánto brillo de chiste tour estos son en tamaño 9 y salen por 20 dólares no están ni muy pesados ni muy livianitos están más o menos otros rebajados a 24 69 25 dólares ándale que raro miren es el mismo precio bueno no están rebajados o nos estarían tratando de engañar tienen otros casi segura que también van a ser juzis en tamaño 9 mismo precio tienen hasta los zapatos acomodados aquí en la parte de abajo porque está tan lleno de zapatos arriba muchísimo que hay en 8 y medio de la marca que es salen por 30 dólares y tiene unas chanclitas de la marca calvin solamente 28 dólares sencillitas pero bien bonitas tienen estos en color rosa son tamaño 9 y salen a 30 dólares y entienden hasta rose gold blanco también bonitos verdad ya llegué a las bolsas vamos a darle una buena esculcadita aquí miren ahí arriba tiene una de la marca calvin y una jansport bien colorida estas son escolares sale a 19 dólares vamos a colgarla ahí estas no sé por qué les gustan tanto a mis chiquillos es así tiene un compartimento aquí y otro aquí hasta la niña mis amigas y tiene 12 añitos y esta marca no sé muy popular entre ellos a ella y al de 19 años les encantan una calvin 70 dólares el compartimento de arriba tiene cierre miren eso y el cierre corre hasta acá hasta abajo así que se puede abrir bastante cierre aquí y este compartimento así nada más ahí qué bonita tienen estas por 20 dólares que también es de la misma marca de jansport una pequeñita de la marca 10 30 dólares por esta correa angosta la chiquita pero adivina la bolsita boca estas son de 15 dólares bien hecha las mochilitas también compartimento aquí ahí y el de enfrente miren en floreado de la marca marín pero 30 dólares por estas tiene esta sección creo que viene con la lonchera incluida si eso es lo que trae aquí dentro una lonchera y también esas dos piezas esta tiene cierre ahí y sus agarraderas o colgaderas bien pero bien acolchonaditas así que no va a lastimar para nada por 30 dólares están muy pero muy bien me gustó esa chusica tour 25 dólares por esta es así y luego tienen otra que también viene con la lonchera incluida esta salida a 30 dólares y de la misma marca merengue unas cangureritas de la marca fila 10 dólares por ellas estos son como material como alonadito más o menos para que se den una idea miren una con mariposas y en rosadita igual que las otras que les acabé de enseñar por el mismo precio de 30 está bien no súper súper acá tienen otras esto es de la marca fila sale por 17 dólares igual la mochilita está muy bien hecha creo que le mire que tiene para laptop si miren 15 dólares por esta de la marca welcome muchas flores el día de hoy una a mi joven que parece que quedó ahí media borracha y después de 35 dólares vamos a colgarla se mira más bonita y estimar en eso ya se las enseñe el otro día que es esto o para ponerle su nombre y eso su información 37 dólares por esa otra de maring girl por 27 dólares miren que doradota ella compartimento aquí y aquí está el cierre la tienen estos dos colores uy algo con bastante brillo ahí esta es de 25 dólares y también es una maring girl así es de la parte trasera que bonita vamos a entrar a mirar carteras y más bolsas ok pero antes miren aquí me encontré un Michael Kors en este color como mostaza es tamaño mediano no es reversible pero está bien bonito 17 dólares por él están bien pero bien tristones en lo que es cintos oh aquí tienen unas muñequeritas de la marca bebé acolchonaditas rosaditas sale en 11 dólares esta ya saben que las bebés están muy bien por dentro miren todo ese espacio para sus tarjetas tiene hasta un cierre ahí qué bonita la tienen así en ese color y la tienen en este otro que es idéntica 9 West en negro 14 dólares por esta pero esta solamente es una carterita así nada más mucha de la marca Jessica Tour pequeñita por 12 dólares esta cierran la parte trasera y hay unas pequeñitas así de la marca Yes miren qué chiquitita esta sale a 16 dólares solamente las he mirado en este color también las tienen así todas negras creo que hay una bolsa con corazones al frente que le iría muy bien a esta carterita se las mostré la última vez que anduvimos por aquí otra es como un tarjeterito 10 dólares por él en este rosa fuerte 11 dólares por ella tiene compartimento para las tarjetas ahí y luego el cierre y aquí tienen una pequeñita miren eso qué bonita 8 dólares esta más bien son 9 y estas pequeñitas están súper baratas de 6 dólares miren una en dorado con las letras en dorado 11 dólares por ella Ann Klein hay mucho rosa el día de hoy oops, sorry este es así pero no tiene el precio encontré una Calvin y no la tienen amarrada esta se escapó usualmente tienen todo esto amarrado sale a 70 dólares es así su correa es ancha tiene compartimento aquí que son estos dos el cierre este otro compartimento con botón ahí y luego este de arriba oh, también le pusieron el precio ahí muy buena idea porque hay veces que sí se los arrancan esa también está muy bella compartimento al frente cierre ahí 45 dólares por esta en este hermoso color a ver, démosle para acá a ver si nos encontramos algo bonito 20 dólares for French Connection cierran la parte de arriba las tienen en estos dos colores esa de maripositas está muy bonita sale a 25 dólares ahí tienen a las mamás tomis bien grandotas y bien bonitas 33 por esa y esa en 35 esa mochilita la he encontrado varias veces sale a 43 dólares aeropostal pequeñita crossbody estas están bien baratas 13 dólares por ella su correo es así estas parece que ya estaban aquí la vez pasada que venimos verdad son de la marca Gies bueno, aquí la tienen en la parte de arriba mirad está bien bonita también por 38 dólares toda negra de Steam Madden sale por 30 dólares miren qué diferente es así ella bien hermosa y parece que ahí tienen otra Steve Madden ah no esta es una Pepsi 18 dólares por ella su correo es así trae su monederito un compartimento ahí y otro ahí miren me acabo de encontrar otra como la que les acabé de enseñar ahorita 38 dólares pero en este hermoso color esa está muy bonita 15 dólares por esta es Light Dreams su correo es así miren estas las miré en color negro este es como color dorado tiene bastantes brillos Steve Madden vamos a quitar esa del frente para poderla ver bien sale a 35 dólares miren esto es así así de la parte trasera trae el monederito incluido vendejense los enseño en el otro color aquí las tiene nada más que los brillitos los tiene en color negro no se alcanzan a mirar mucho ando en la sección de accesorios y miren me encontré unos espejitos que me gustaron este es de nubecita sale a 9 dólares solamente le presiona uno aquí en el espejo y prende luego tienen este que es portable 8 dólares por él este ya está rebajado es en forma de mariposa creo y aquí tienen uno donde lo mire que dobla en 3 es este es así y este el precio de él es de 13 dólares no aquí tienen los de les digo que se miran como mariposas 9 dólares por él y este lo tienen en gris el de la nubecita y en azul a ver ahorita que puse este aquí me llamó la atención este color en morado sale a 6 dólares para peinar a las princesas un cepillo para lasearnos el cabello 20 dólares por él de la marca Revlon Betsy Johnson este sale a 13 dólares y parece que este es otro cepillo de 25 dólares y este es Cortex Beauty la marca laseadora de la marca bebé 20 dólares parece que va a ser de una pulgada y aquí tienen este Foxy 17 dólares es lo que están pidiendo por él miren lo que me acabo de encontrar gorritas para mujeres estas son de la marca Michael Kors vean este precio 68 dólares precio original las tienen aquí por solo 17 y luego tienen estos gorritos así por el mismo precio que bonitos me encantaron este color está hermoso acabaron de sacar este carrito que traen aquí es como una linterna ¿verdad? sale a 10 dólares parece que trae esto incluido y luego traen hasta aceite de oliva creo que ese aceite es el que yo compro o no iba a decir en Sam's Club pero no es diferente este sale a 12 dólares y miren estos creo que son plásticos si salen a 6 dólares traen bastantes cositas hasta vitaminas traen estos son de 7 dólares miren el salero en este tamaño mis amigas no lo vamos a tener que llenar en todo un año 6 dólares por este dejaron medio vacío también la sección de trastes así que quiere decir que a las mamás les regalaron trastes 4 dólares por este y el de fresas me imagino que va a ser igual y por el mismo precio bien ese los 3 están muy bonitos de la marca Tahari en 8 dólares estos son 3 de ellos miren las toallitas para la cocina 5 por 2 esta también tiene 2 y es del mismo precio imagino que todos van a ser como de los 5 dólares este tiene bebidas también 5 dólares mismo precio ay que bonita la de los perritos el hilo en stitch por 6 6 toallas 6 toallas por 10 dólares para la cocina miren estas que hermosas 20 dólares por ellas parece como que se separan como que están amarradas ahí si se separan si parece que si ah los tienen en plateado también por el mismo precio este de 25 20 ya rebajado en etiqueta roja que más tienen un espejo bien hermoso ese sale a 80 dólares y es de Nenelle la por se mirará así todas las decoraciones de casa están hermosas hay un cuadro así que encontré en otra tienda mis amigas que le va perfecto a mi sala y hasta ahorita no lo he vuelto a encontrar 60 dólares por este tiene hasta como diamantitos o cristalitos pegados ahí esos colores están bien bonitos es de la marca bebé y son de 60 dólares dos piezas miren las flores bien hermosas en 25 dólares qué bonita 30 por S y el pequeño en 17 unas vacaciones ahí miren 25 por S el de atrás creo que es igual y S en 30 vine a darle una repasadita a los zapatos de hombre a ver si encontramos algo diferente ok a ver aquí unos son de 30 dólares y son Nike creo que son para jugar algún deporte Reebok en este bello color estos son en tamaño 10 y el precio de ellos son de 35 dólares unos Nautica blanco con azul salen a 25 súper pero súper baratos Calvin en tamaño 10 20 dólares por estos miren aquí unos en 9 dólares la marca creo que es XR Nautica en azul 25 por estos y luego ahí tienen unos rebajados de marca Skecher en tamaño 10 eran de 40 y los tienen ya por ese precio son azul con blanco miren acá abajo como que hay bastante cosita tamaño 10 RBX 20 dólares eso ya se lo enseñé otro Skecher súper pero súper negro 38 dólares esos miren estos Nautica también están bonitos en color gris y están rebajados de 25 a 18 69 tiene unos Nike en 10 y medio rebajados de 50 a 35 dólares son así pumitas hermosos de 40 dólares en el mismo tamaño y aquí tienen otros uy no gritan por favor pumas en 10 y medio 35 dólares vámonos de aquí la verdad no quiero caminar al frente a tenerles que llevo su alarma chillona miren estos adidas también están muy bonitos en tamaño 11 20 dólares sin cinta para no batallar y aquí tienen estos de la marca adidas en 11 35 dólares estos están bonitos son Benhausen y son en tamaño 11 precio de ellos lo va a tener este 20 dólares tienen otros pumas 45 dólares por esto son en 7.5 y son así otros rebajados de 30 a 22 50 estos son filas también en tamaño 7.5 pumas 37 dólares por estos en tamaño 7 estos son para hombre ok otros rebajados a 17 29 son de 23 original náuticas se sienten bien livianitos pelen el ojito que ustedes son buenísimas para esto 20 dólares en tamaño 8 chanclitas de la marca yes miren otros de 25 dólares me gustó esta sección de abajo son filas y estos sí están bien pesaditos ahí tienen otros rebajados de 30 a 16 con 9 son en tamaño 7 y veo otra etiqueta pero esta es de este salen a 14 dólares en chanclita tienen bastante puma estas salen a 16 dólares en color azul tienen así por 10 dólares en tamaño 10 ven aquí unas rebajadas de la marca náutica en 14 dólares ya no se le mira el otro precio para un gamer 10 dólares por estas y estas náuticas tan bonitas salen a 13 dólares esas son en tamaño 9 y creo que estas son de mujer ¿verdad? 17 dólares por esas está lleno de gorritas también mochilita de la marca Nike para hombres 35 por esta en las gorritas tienen bastante de la marca vidas miren una de sonic por 6 dólares va a ser de niñito las salidas estas en gris están bonitas 13 dólares por esas ay las traigo bien retiradas está en morado de 10 dólares otra vidas 15 15 dólares por esta de la marca Hurley 13 por esa otra Nike de 15 y adidas en rojo por 15 champion en 7 dólares aquí tiene una cham escondidita hay todo se cae esta es de 15 dólares y es así una de minecraft para los chiquillos 6 dólares por eso qué bonita me gustó otra Nike y este es el morado por 10 dólares miren esa en este bello color nada más que está un poquito sucia de aquí y creo que está rebajada porque está sucia era de 13 y la tienen por 10 39 si no sabe uno si se le va a quitar eso para terminar el video vamos a mirar algunas blusitas miren aquí tienen esta 10 con sus brillitos bien hermosa 15 por esa 10 de 13 dólares en blanco todo esto parece que es tamaño mediano esta tiene plaqueadito en el corazón 13 dólares por esa otra 10 blanco con negro 13 dólares miren esta que bonita sale a 13 dólares pero esta no es de marca reconocida Tommy de 15 dólares en este hermoso color y luego aquí tienen unas navy blue me gusta como tiene la manguita que tiene blanco también en esta sección 13 dólares por esa y tienen las bebés aquí tienen esta también 11 dólares por ella como que está cortita de la parte de abajo sale a 20 dólares se siente como como manta algo así Calvin de 13 dólares toda blanca está que tiene un sol ahí con mucho brillo 10 dólares por esa y aquí tienen esta de Sarah Michelle en 13 dólares bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar ya 15 por esta y 15 por esta esta también está bonita es de la marca náutica y sale a 18 dólares nos vamos que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado aquí el día de hoy nos miramos hasta la próxima adiós el termo había hubo el abuel los abuel la Gift сл glasses y